No les voy a dar la bienvenida porque están ustedes en casa. Les digo a todos bien hallados, aunque créanme yo también me siento en casa porque, como siempre apunto, aquí sigue viviendo en vejer el niño que fui. Me alegra muchísimo saludarles a todos ustedes, paisanos. Y si me permiten de manera muy especial a los vejeriegos ilustres más veteranos. Me satisface especialmente ver a mi querido don Antonio Molillo Crespo y a su señora, doña María Cruz. Mis recuerdos de infancia están de la mano de mamá Gertrudis yendo a su farmacia, don Antonio, en la calle Nuestra Señora de la Oliva. Y también usted, señor Sarmiento, tengo un recuerdo anecdótico divertido en torno a la figura de su padre, al que también los vejeriegos recordamos con especial aspecto. Señor alcalde, miembros de la Corporación Municipal, señoras y señores, muchísimas gracias por invitarme a participar en este acto relacionado con la cultura en unos momentos difíciles, espero que también tenemos que impregnar de ilusión y la cultura nos lleva por ese sendero. ¿Verdad que sí? Me piden que tengamos en cuenta que tenemos que colocarnos la mascarilla en todo momento. Así que así lo haremos, ¿verdad? Porque entre todos tenemos que cuidarnos y protegernos. Les saludo, por tanto, al inicio del acto de entrega del Premio Cultural Juan Ririnque 2020. Como ustedes conocen, esta distinción nace con el objetivo primordial de contribuir a la promoción de proyectos inéditos que redunden en beneficio de la cultura de vejer, desde distintos ámbitos, así como reconocer la trayectoria creativa y profesional de índole cultural de personas físicas y jurídicas que hayan contribuido al fomento de la cultura en nuestro pueblo. Participan en este premio las personas físicas o jurídicas nacidas, empadronadas o que viven en la provincia de Cádiz, promotoras de la cultura, cuyos proyectos de carácter individual o colectivo o trayectoria profesional sean merecedoras del reconocimiento y apoyo público, en este caso del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Este premio reconoce la meritoria labor de los jalardonados en cualquiera de distintos ámbitos, las artes escénicas, la literatura, las artes plásticas, la música, el cine y audiovisuales, el patrimonio histórico y cultural, las industrias culturales y cualquier otra expresión cultural que el jurado estime conveniente. Estas son las ideas generales de este premio que hoy entregamos. Dicho esto, yo le voy a hacer con mucho gusto la palabra a doña Francisca Sánchez-Jalván, que va a aglosar los méritos que conlleva otorgar el premio honorífico Juan Grinque 2020 a don Manuel Manzorro, que es un placer saludarle también. Compartimos apellido, pero desde luego yo no llego a su nivel de capacidad cultural, artística. Así que le doy la enhorabuena y le cedemos la palabra, como decimos, a doña Francisca Sánchez-Jalván. Buenos días. Manuel Manzorro es considerado como uno de los pintores y grabadores más prolíficos, no solo de la provincia de Cádiz, sino por su extensión de Andalucía. Natural de Bejer ha sido hasta la fecha de su jubilación profesor doctor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. En su trayectoria profesional destacan numerosos premios y reconocimientos que atestiguan su elcesa labor en el ámbito cultural, llevando siempre a Bejer por bandera. Le honra ser la única persona en ser becado hasta en tres ocasiones por la prestigiosa Fundación Juan Marx. Para la realización primero de su obra Campo, Pueblo y Tauromaquia, investigando en las diferentes técnicas de estampación, posteriormente para técnicas experimentales del grabado a través de las resinas y otros productos sintéticos, investigación que realizó en el Centro Internacional del Grabado de Nueva York y, por último, para la investigación de técnicas tradicionales y actuales del grabado. Ha sido profesor en las universidades de Ottawa, Canadá, donde funda el taller de grabado y litografía. En 1968 obtiene en Madrid la primera medalla en el XVII Salón Internacional del Grabado, homenaje a Goya. En 1976, la Christie's Contemporary Art se interesa por su obra y, un año después, es nombrado director de la Calcografía Nacional por la Real Academia de Bellas Artes de Madrid. En 1978 obtiene el Premio Guadalquivir de Grabado, siendo seleccionado para la Bienal Internacional del Grabado de Florencia. Dos años después, crea el taller experimental de grabado y litografía en la Escuela de Artes Aplicada de Sevilla. En la Universidad de Sevilla logra por concurso oposición la plaza de profesor titular en la Facultad de Bellas Artes, donde crea el grupo experimental de estampación. Ganador del Premio Nacional de Grabado del Ateneo de Sevilla, es invitado al prestigioso Tamari Institute Workshop de la Universidad de Albuquerque en Estados Unidos para impartir un curso de técnicas experimentales en la litografía sobre aluminio. También ha sido invitado al Simposio Internacional de Artes Plásticas de Reggio Calabria en Italia. En su faceta internacional destaca igualmente sus trabajos en el National Taiwan Arts Education Institute y en la Yampeni Printmaking Association en Japón. Manuel Manzorro Pérez, con una trayectoria profesional fuera de toda duda, es, ante todo, un vejeriego enamorado de su tierra, siendo el campo de vejer inspiración y eje vertebrador de su magna obra. Hoy, su pueblo le homenajea con el reconocimiento honorífico a la trayectoria profesional en el ámbito cultural 2020. Enhorabuena, don Manuel. Muy bien. Señor alcalde, don Francisco Manuel Flor procede a la entrega de este premio. ¡Gracias! 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 y su tarea y su trabajo. Pásele por aquí. Bueno, supongo que en estas oposiciones se permite alguna chuleta. Yo la traigo improvisadamente, porque ahora explicaré por qué. Bueno, dignísimas autoridades, señoras y señores. La perplejidad y la sorpresa me han llevado a un estado emocional de alto voltaje, según puedo considerar, tal como no podía ser de otra manera en estas circunstancias gratas y motivadoras para mí. Pienso que en estas circunstancias lo correcto es estar emocionado y, además, nervioso. Estoy cumpliendo perfectamente con estas preceptivas. Por respeto al tiempo y, sobre todo, por respeto a todos ustedes. Por respeto al tiempo y, sobre todo, a todos ustedes, prometo ser lo más breve posible en mi humilde intervención. En primer lugar, quiero manifestar mi más amplio y sincero agradecimiento a todas y cada una de las personas que han intervenido para evaluar el reconocimiento y otorgarme este tan especial y excelso premio. Al respecto, me han aflorado ciertas dudas de si soy o no merecedor de tan expresiva, digna y trascendente recompensa. No obstante, en este caso, empuñando el alma y el corazón, quiero dejar firme constancia de mi más expresivo y hondo agradecimiento a todo el pueblo de Bejer y a quienes lo representan. En segundo lugar, quiero referirme muy telegráficamente a la epopeya sin héroe que supone mi larga andanza sobre el camino del arte, lo cual ha sido extensa, generosa y espléndidamente expuesto por la señora concejala. Comentando mi creatividad artística, investigadora y docente. He prometido ser breve y estoy casi cumpliendo la promesa. No sin antes hacer una mínima reflexión que estimo decisiva. El gran poeta alemán Friedrich Holderlin, en uno de sus memorables versos, dice lo siguiente. La belleza es propiedad del niño o un retrato de Dios, tal vez. Esta bíblica y lírica afirmación de este gran poeta me hizo pensar que quedaba por rubricar el más íntimo y consagrado espacio de toda mi existencia o de toda mi vida. Me estoy refiriendo, como es natural, a la infancia, a la niñez. La mía, mi infancia, transcurre campo adentro. Es una infancia campesina químicamente pura con todo lo que ello conlleva. Debo simultáneamente indicar que aquellos lugares y aquel lejano quizás son hoy y siempre y de forma indeleble el germen de la eterna levadura de cuantos estímulos, anhelos, artísticos, estéticos o creacionales pudieran conformar mi universo como artista. Asumo que de aquella infancia hace ya no años, sino siglos. Pero, no obstante, al día de hoy sigo, si ustedes me permiten la sentimental metáfora, sigo viviendo de aquella renta. Y ahora sí, ahora termino haciendo mía la frase de Calderón de la Barca, esto es cuanto sé de mí. Nada más y muchas gracias. Gracias. La patria es la infancia. Me quedo con esa frase, don Manuel, frase que dice que su infancia es campesina químicamente pura. A lo largo de muchas décadas hemos andado muchos caminos, abierto muchas veredas, como dijo el poeta Machado, pero todavía muchas décadas después seguimos siendo el niño que fuimos, ¿verdad? Enhorabuena por su premio, por su intervención tan sencilla y tan...